no papi que estas haciendo? tome su lechecito, tome su lechecito, tome papito su leche, tome mi cosita preciosa, venga mi conejito tome su lechecito, tome, 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 no quieres la leche, no gusta la leche, no gusta, andele si please, no le gusta la titi, andele si tome su lechecita, tome, andele si, andele si, andele por favor si, tome, 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 pero esta mojada aquí, ya tenemos que lavar las cobijas, a ver, el ultimo si, por favor, tome la lechecita, no le gusta el biberón, no lo quiere, la leche si, el biberón no, tome, andele, andele papito, tome poquito, si, por favor, por favor, si, por favor, tome, si, poquito, el poquito, 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 andele si, andele si, por favor, andele cojito preciosa, cosa bonita, si, mi cojito me, tome, no, no titi, eh, te tiene que tomar, eh, 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 eh Tampoco no gusta, no gusta, se queda su títio. Eete, andele, eete. Eete, andele, tome el avocatito. Eete. Eete quiere usted, tomtame. Tome, 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 tome. Eete tiene que comer usted y este, no? ¿Qué buscas? No. Eete.